Minuto cero en acción. La agencia de fútbol EB, a la cabeza de Eduardo Britos, financiaría al Club San José. Deporte Total, a través de la periodista Katia Paredes, conversó en exclusiva con Julian Perea y Eduardo Britos, dos personas vinculadas a las de presentación de jugadores de fútbol, quienes serían la cabeza de este grupo inversor que se encargaría del control institucional del cuadro orureño, con una inversión inicial de 2.5 millones de dólares. El colombiano señaló en la entrevista que ya accedieron al presidente Huáscar Antezana para llegar a finiquitar la negociación y así tomar las directrices de esta institución. Asimismo, se conversó con una segunda persona, Eduardo Britos, quien se presentó como un uruguayo que también ha trabajado en las de presentación de jugadores. Britos es el acompañante de Perea en este grupo inversor y deja en claro que aunque este grupo de inversionistas está consciente de la realidad institucional, ellos no van a comprar una deuda. Estamos haciendo una planificación estratégica que de primera instancia pueda salir de las cosas inmediatas como las deudas con FIFA que ya llegaron a un proceso final y no se puede negociar. Tanto Perea como Britos indican que realizarán distintos cambios institucionales, principalmente en la dirigencia y cuerpo técnico. A propósito de esta empresa inversora, el asesor jurídico del Club San José, Víctor Hugo Pérez, mencionó que los interesados ya tomaron contacto inclusive con los capitanes del equipo y existe la predisposición de invertir 5 millones de dólares, manifestó en contacto con la Z Deportiva. Solamente un grupo inversor a través de un señor Brito, un agente de España que tiene sus sedes en Colombia para Latinoamérica, para Sudamérica, ha visto por conveniente invertir. Son 5 millones de dólares, 2 millones de dólares ya, sobre la base de que tiene que haber la canalización del dinero. Primero, por favor, que quede claro, lo estoy diciendo yo, primero el dinero antes que cualquier documento. Y bueno, o sea, yo no lo estoy viendo eso en el tema del administrativo, el presidente con su directorio estará haciendo, pero sí, lo superviso, ha habido ya un contacto de estos señores inversores con algún, creo que con el capitán, con Obama y otros más, y van a hacer un pago de las planillas de los sueldos directos a los jugadores. Nada de que para, para, que entra para Huáscar, que entra para uno, para, nada, directo. Y viene y se hace cargo de San José, pero va a tratar de poner al día a los jugadores y establecer una parte del otro dinero para establecer, pagar, perdón, deudas a terceros, arreglar los procesos, tratar de entrar a negociaciones, los procesos en donde haya opción de ganar, se los, se los, entonces, todo es proyecto, sí, Kiki. Todo son buenas intenciones. Hasta que yo no vea a jugadores haciendo cola y el inversor pagándole, para mí no existen, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por algo. Eduardo Britos señaló que es el representante de la empresa inversora conformada por más de 20 integrantes. Y como muestra de seriedad, en los próximos días procederán a cancelar salarios pendientes a jugadores y administrativos del club. Les recuerdo todo que soy la cara en este momento de un grupo inversor, no soy yo solo. Hay casi, no sé, 20, 22 personas trabajando en que esto se haga una realidad. Y personas que son los aportantes junto a algunas otras que ya están dentro del grupo de trabajo, que lógicamente si todo se concreta en los próximos días van a llegar allá y van a trabajar allá. Entonces, ellos están queriendo sus respaldos y que las consaguran. En los próximos días nos tenemos una planificación, ¿verdad? De algunos abonos como muestra de nuestra seriedad en algunos aspectos, sobre todo los salariales, ¿ok? Para los jugadores y para el cuerpo administrativo, porque entendemos que vienen pasando una situación bastante compleja. Con referencia al presidente del Club San José, Huáscar Antezana, y la futura relación con los inversionistas, Pérez señaló que no se tocó aún el tema y será la decisión de los inversores. La verdad es que este es un tema que no se ha tocado, es un tema que creo que no quiere seguir, que quiere, creo, creo que establece bajo el parámetro de que no es nomás también cambiar y poner, eso también lo están viendo los inversores, esa es la decisión de ellos. Lastimosamente, usted sabe en el fútbol, le paga manda. Estamos hablando a priori, no está el dinero, no están pagados los jugadores, estamos hablando sobre un supuesto. El interés por este grupo inversor fue rápido, y no así, con la propuesta de gerenciamiento de la empresa que representa Silvio Fontana, a quien le preguntamos qué opinión tiene sobre la empresa inversora que apareció para solucionar los problemas económicos del Club San José. Este nuevo grupo que ha presentado su proforma, realmente no es conocido, yo que conozco el mundo del fútbol y mucho en Colombia he preguntado y nadie los conoce, pero bueno, si es gente que dice tener todo ese dinero en mano, esto es muy simple de demostrar. Yo creo que lo único que debe hacer este grupo, si quiere entrar sin elecciones y poner la plata tan rápido como la quieren hacer los dueños del club, Víctor Hugo Pérez y Antezana, ya tiene que ir solventando los procesos que están ya ejecutados. No necesitan poner la plata en Bolivia para pagar a los demandados. O sea, si yo tengo dinero, ya mismo me pongo en contacto con Uribe, ya mismo me pongo en contacto con Quiroga, con Tancredi, con 5 o 6 que apremian, porque todos ellos tienen cuentas en el exterior. Ya una vez que yo voy saneando las deudas con ellos, voy demostrando credibilidad ante la gente, bueno, pues ya llego con plata a Bolivia y hago los movimientos que se tengan que hacer. Así que yo no puedo opinar mal ni bien de esta gente. Sí opino que realmente es absurdo el accionar de Antezana, pero yo sé que no es Antezana, lo digo siempre. Antezana es un títere de Víctor Hugo Pérez. Víctor Hugo Pérez es una persona que está asesorada, pagada de antemano por la Federación Boliviana y personeros que están encima de ella. Víctor Hugo Pérez es un charlatán, un tipo que se escuda en las redes sociales, ataca a todo el mundo con feis falsos. La gente que lo conoce sabemos quién es Víctor Hugo Pérez, y los que no lo conocen, bueno, lo idolatran por dilatar los procesos que está dilatando, porque no está haciendo nada, 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 nada de lo que dijo que hace. Él solamente dilata. Y tarde o temprano esos procesos van a venir. Entonces, que no me respondan a mí, me tiene sin cuidado, porque de la única manera que mi forma va a entrar a San José es bajo una elección legalmente constituida, con nuevos reglamentos, con nuevos estatutos, y que nos avale nuestra inversión, tanto la gobernación como la gente que vaya a firmar los documentos. Si fallaría la relación con esta empresa inversora, el asesor del Club San José, Víctor Hugo Pérez, en entrevista con la red deportiva en la ciudad de La Paz, manifestó que el presidente viene tomando sus previsiones, mencionando que personas allegadas al presidente estarían gestionando un crédito ante una entidad financiera. Y por otra parte, la mirada puesta en los recursos de la Federación Boliviana de Fútbol que llegarán a los diferentes clubes como ayuda por la emergencia sanitaria del COVID-19. Si no se diera lo de los inversores, hay un colchón financiero ahí que se está gestionando, creo, la gente de la ciudad de Aguasca, la antesana, un préstamo a un banco FIE para, si bien no tener esa cantidad, por lo menos tener una cantidad necesaria para que termine la cuarentena, inmediatamente por lo menos pagarle dos planillas de manera inmediata a los jugadores, más la plata que ingrese y la... En la plata que puede ingresar, en caso que no haya el tema de los inversores, el querido Fije, está de que cualquier dinero, escuche bien, que viene del COVID-19 para apoyo a los clubes, el que sea, la cantidad que sea, la federación retiene y paga de manera directa a los jugadores.